Hola mi niña, ha llegado el momento. Uno siempre imagina cómo será esto, pero la verdad es que llega el momento. La realidad supera por mucho lo imaginado. Qué emoción, cuántos nervios. Aunque es curioso, estar a más de 8 mil kilómetros de mi casa y sin embargo sentirme como en ella. Qué ganas de verte entrar con tu vestido y tan hermosa como siempre. Espero no llorar mucho. Gracias mi niña por ser como eres, por ser esa chispa que me hacía falta para arrancar, por tus consejos, por hacerme reír y consolarme cuando lo necesito, por tantas otras cosas. Te amo mi niña, si yo tú, si tú conmigo. I want you, as long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you, as long as your father told you. Eso, maestra. Jamás me imaginé que la vida me premiara y me pusiera en mi camino a alguien tan especial como tú. Lo único que te pido, le pido a Dios, es vida para compartirla contigo. Te amo y te amaré. La felicidad no se la encuentra en el camino, la felicidad se la construye día a día. Hoy tenemos un miembro nuevo, que es David, que es un nuevo hijo. Y eso espero que para la familia Cortés Muñoz sea mi hija, su nueva hija. Yo te recibo como esposa y me entrego a ti, para amarte y honrarte fielmente, con salud o enfermedad, en abundancia o en pobreza, todos los días de mi vida. Yo te recibo como esposo y me entrego a ti, para amarte y honrarte fielmente, en la alegría y en el dolor, con salud o enfermedad, en la abundancia o en la pobreza, todos los días de mi vida. Este consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia, el Señor en su bondad lo confirme. Bendice y santifica, Señor, la unión de estos hijos tuyos y haz que estos anillos que significan fidelidad, les recuerden siempre su compromiso de amor. As long as stars are above you Suena el rum rum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Aquí está, son ellos, David y Gaby. Fuerte el aplauso para recibirles. Quiero agradecerle a todos que estén aquí con nosotros en esto tan importante como es el matrimonio de nuestro hijo, David y Gaby. Quiero que hagamos un brindis para que tengan toda la felicidad del mundo y que a ellos se merecen. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Ole! ¡Ole! Lo de mi espejo gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo Crepando por tus cadenas Inicio, Bertita Hemos podido compartir con ellos ya quince días aquí en este, en Ecuador Y me ha sorprendido la calidad humana Y nos hemos comprendido como que nos hubiéramos conocido hace muchísimos años No tenía referencias, no conocía al novio, no conocía a los consuegros Y eso me preocupaba, entonces yo por referencias, por Whatsapp le preguntaba a mi hijo, Cristian Oye, ¿y? No, no, dice, mira, sabes que le quiere mucho a Gaby, es muy bien recibida Y eso me bastaba Primera vez en mi vida que en iglesia doy la bendición a mi hija Y los abuelos no estaban equivocados cuando daban una bendición a sus hijos Y les deseaban lo mejor en la vida, es un deseo de corazón Y ustedes con la presencia aquí, con esa vibra positiva Sé que esa energía les va a ayudar a esta nueva pareja A que sean muy felices Yo estoy feliz, estoy contento de tener a los amigos que quería que estén aquí Me da gusto que ustedes compartan la felicidad que yo tengo Yo quería entregarle este ramo a Julio Miguel para agradecerle todo Yo sé que no compensa porque yo me llevo lo más bonito de Ecuador Mi corazón se ence Me suena el rumbo A mí me suena el rumbo De mi corazón Suena el rumbo Y de mi mundo interior A mí me suena el rumbo A ti te suena el rumbo A mí me suena el rumbo De mi corazón A mí me suena el rumbo Ay, de mi mundo interior A mí me suena el rumbo Mi última estación A mí me suena el rumbo Ay, 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 ay A mí me suena el rumbo RUM, RUM, RUM A mí me suena el rumbo Todos han formado parte especialmente de mi vida en algún momento Yo soy particular y les agradezco a todos por estar aquí Compartís conmigo Gracias Sobre todo también por hacernos sentir uno más desde el día uno Muchas gracias El amor El amor Se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Y mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso Con un adiós de testigo Siempre te hace mi mente Primera Dami Yo soy el presidente Pégate a mi Mi corazón No te miente Dime que si Con un abrazo Muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serán parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo 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 Sin sol y la tormenta También serán parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo